Compañeros legisladores, el punto de acuerdo que está a su consideración es un punto de acuerdo para que esta decimoquinta legislatura exhorte a la Comisión Federal de Electricidad a que cese con un procedimiento de inspecciones a domicilios de particulares donde viola el propio contrato de adhesión. De tal manera que personal de la Comisión Federal o empresas que después de la reforma energética pueden prestar este servicio, llegan a los domicilios y revisan y detectan que esa persona tenía cables, tenía un diablito, se estaba robando la luz. Y de repente el usuario, el propietario de esa casa, se encuentra con una multa donde le quieren cobrar 10 años de consumo de luz por un supuesto robo a la Comisión. Solamente que hay un detalle, y es que el propio contrato de adhesión en su cláusula novena establece que cuando se realicen esas inspecciones debe haber sido notificada de manera previa el usuario o el titular del contrato para que él pueda ser testigo de esta revisión y no se cometan abusos donde se fabriquen supuestas robos a la Comisión Federal y con ellos multas que en algunos casos han tratado, les han cobrado a las personas hasta 10 años retroactivos cuando el propio contrato establece que no pueden ser más de 3 años. Derivado de estos abusos, una asociación que hoy nos acompaña, porque yo amo Cancún, con su equipo jurídico empezaron a defender varios casos logrando ganar con un juicio por la vía mercantil oral, ganar a la Comisión Federal de Electricidad y echar abajo cobros abusivos contra familias quintanarruenses. Esto fue nota estatal, donde se logró, por fin los usuarios lograron ganar a la Comisión Federal y demostrar que estaban recibiendo cobros abusivos y fuera de toda legalidad. Y esta agrupación hizo un llamado a los legisladores federales o locales para que pudieran sumarse con este exhorto a la Comisión para que cese con estas prácticas. Por eso, este punto de acuerdo que suscriben los integrantes de la permanente, lo que hace es retomar este llamado que hace porque yo amo Cancún para presentar en este punto de acuerdo esta exigencia de la Comisión Federal de Electricidad. Que además, junto con otros puntos de acuerdo que ya ha aprobado esta legislatura como solicitada la Comisión Federal bajar las tarifas de Quintana Roo, me parece que estaríamos terminando como decimoquinta legislatura de manera muy congruente apoyando las causas ciudadanas. Contra quienes hablaban de que esta legislatura terminaría aprobando paquetes de impunidad, yo estoy convencido que con este punto de la Comisión Federal y el siguiente que habla sobre declarar a la zona conocida como Malecón Tajamar, un área natural protegida, habla de exhortar a la Semarnat a que busque declarar el área natural protegida y con esto se pueda acelerar la recuperación de la flora y fauna. Son dos temas de gran trascendencia social, tanto el Malecón Tajamar como la Comisión Federal de Electricidad, por lo cual considero compañeras y compañeros que aprobar este punto de acuerdo y el siguiente va a permitir que terminemos de manera muy consecuente como lo hemos sido a lo largo de esos tres años. Sin lugar a dudas fueron tres años donde tuvimos debates enriquecedores. No nos toca, cuando menos a mí, calificar qué lugar ocuparemos en la historia, pero estoy convencido que cuando se revisen todas las iniciativas que hizo la decimoquinta legislatura con respecto a legislaturas anteriores, estoy convencido compañeras y compañeros diputados que saldremos avante en el juicio de la historia y por ello mi reconocimiento a todos y cada uno de ustedes, al compañero Luis Mis, a la compañera Adriana, al compañero Padilla, Juan Ortiz, diputado Pereira, José Luis González, Jesús Cetina, Silvia Vázquez, Gabel Angulo, Carlos Mario Villanueva, diputado Raimundo Quín, Yamina, Eduardo Martínez, nuestra diputada Candy Ayuso y a todos los demás compañeros, de verdad mi reconocimiento por esos tres años de trabajo ardo que se han realizado y por supuesto agradezco la presencia de la agrupación a la que yo me debo que es la CIOAC, gracias a mis compañeros de la CIOAC por acompañarme. Siempre he dicho y sostengo que fui electo por el PRD, pero yo soy diputado de la CIOAC y les agradezco a ellos y a la gente también de Poder Ciudadano, también me siento parte y por supuesto a mi compañera de vida y compañera de lucha, mi esposa Paola Moreno, dueña de mis quincenas. Le agradezco y bueno pues quise tomar la palabra porque ya todos estamos cansados para pedirle el apoyo a este punto de la Comisión Federal, al siguiente de Tajamar, agradecerles a todos ustedes y por supuesto agradecerle en esta última sesión, no creo que tengamos ya otra sesión extraordinaria, a todo el personal del Congreso del Estado, a todas las trabajadoras y trabajadoras por habernos adoptado durante estos tres años, habernos tenido paciencia y habernos auxiliado para que pudiéramos realizar nuestro trabajo de la mejor manera. Gran parte de lo que se hable bien de esta decimoquinta legislatura sin duda será gracias a las trabajadoras y a los trabajadores del Congreso del Estado. Muchas gracias y buenas tardes.